Los luchadores Niebla Roja y Gran Guerrero serán los protagonistas encargados de dar espectáculo en la lucha estelar del 84 aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre, en la que estará en juego la máscara. La verdad tengo todo, la verdad tengo nervios, tengo ansias, tengo coraje, la verdad todos mis sentimientos se me juntan, creo que no es cualquier cosa. Es la lucha más importante en mi carrera a nivel profesional, entonces pues es un compromiso bastante grande que hay que asumir con responsabilidad, con madurez. Sea cual sea resultado, me voy a llevar un gran sabor de boca de haber aportado algo a la lucha libre, algo al 84 aniversario a la empresa, al Consejo Mundial de Lucha Libre. Uno viene picando piedras desde hace mucho y sabemos de nuestras capacidades, se da esta oportunidad de enfrentarnos en el máximo evento que tiene el Consejo Mundial de Lucha Libre, que es su aniversario. Me siento muy contento porque sé que estoy para esos grandes eventos, para esos grandes retos, se me da la oportunidad de enfrentarme con niebla roja, máscara contra máscara, era algo que ya se veía venir. De mi parte yo estaba segura en demostrarle quién es gran guerrero, por qué tengo el lugar que tengo. Asimismo las amazonas del ring tendrán presencia en el magno evento con la lucha histórica entre las princesas Ugei y Zeusis, en la que una de las dos también quedará sin máscara. Todos los retos son de gran importancia, en lo personal es lo que se buscaba, estar en el aniversario apostando lo más preciado como es la máscara. Las amazonas estamos enfocadas en estar en estos grandes eventos y pues me siento orgullosa, contenta de estar apostando mi máscara y a la vez comprometida porque pues llevamos el peso de todas las amazonas, no nada más el defender la máscara. Me siento muy contenta, creo que todo el esfuerzo ha valido la pena, muy emocionada, nerviosa y pues con muchas ganas de que ya sea ese día, ese encuentro. La afición quería esta lucha de máscaras y pues agradecidas con la empresa por darnos esa oportunidad. La víspera se llevaron a cabo las firmas de los acuerdos para oficializar las dos peleas destacadas del 84 aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre, que se festejará el próximo 16 de septiembre en la Arena México. Con información de Guillermo Abogado e imágenes de José Luis Leone, Notimex.